Pues muy buenas a todos chicos, estamos aquí de vuelta con un vídeo más que en esta ocasión vamos a comparar los dos motores gráficos más usados en la actualidad para el desarrollo de videojuegos Y nada más y nada menos que estos motores gráficos son Unity y Unreal Engine 5 ¿Por qué hago este vídeo? Os preguntaréis, bueno pues porque muchas personas siempre me preguntan con cuál me inicio a la hora de crear mi primer videojuego Y esto es un depende, o sea es un depende porque cada motor gráfico tiene unas ventajas y unas desventajas Llevo más de 5 años en el desarrollo de los videojuegos, por lo tanto ya considero que tengo las nociones para poder hablar sobre estos temas Dado que he trabajado tanto con Unity como con Unreal Engine 5 Es por ello que para poder decidir en qué motor gráfico te vas a iniciar a crear tu primer videojuego Hay que tener diferentes variables en cuenta Vamos a trabajar 5 variables o mejor dicho vamos a hablar sobre 5 variables de los motores gráficos Estas variables van a ser los gráficos que nos ofrece cada motor Es decir, la potencia que tiene a la hora de renderizar gráficos, la iluminación Todo el apartado visual que nos ofrece cada motor gráfico pues hablaremos sobre ello Luego lo haremos sobre lo intuitivo que es cada motor gráfico Esto es un apartado bastante importante porque dependiendo lo intuitivo que es un motor gráfico Pues es una barrera de entrada más alta o más baja Luego también hablaremos sobre el lenguaje de programación que debemos de usar en cada motor gráfico Y este apartado sí que considero yo que es de los más importantes Porque si no sabemos programar o estamos aprendiendo a programar Pues según el lenguaje de programación que use cada motor gráfico Pues nos va a costar más o menos aprender Luego también tendremos la flexibilidad Esto va muy ligado al lenguaje de programación Cuanto más simple es el lenguaje de programación Pues menos flexible es el motor gráfico Y cuanto más complejo es el lenguaje de programación Más flexible va a ser el motor gráfico Y ya por último veremos el apartado de recursos Este apartado es también importante Aunque no sería tanto como el lenguaje de programación Pero sí que considero que es importante por el hecho de poder aprender de una forma más cómoda y fácil ¿A qué me refiero con los recursos? Bueno pues cuando hablamos de recursos nos podemos referir a los tutoriales que hay en internet A la documentación que nos ofrece el propio motor gráfico O incluso a los materiales, assets y demás que nos ofrecen de forma gratuita o de pago Para poder usar en estos motores gráficos Así que sin más dilación vamos a empezar a hacer esta comparativa El primer apartado que vamos a hablar sobre estos dos motores gráficos Son los gráficos, nunca mejor dicho Y es que los gráficos son algo bastante importante a la hora de desarrollar nuestro videojuego A todos nos gusta que nuestro videojuego se vea muy bonito Y que tenga los mejores gráficos de última generación Es por ello que en este punto le tengo que dar el claro ganador a Unreal Engine 5 Y no, no me malentiendas Unity también tiene buenos gráficos Pero sin embargo las tecnologías que nos ofrece actualmente Unreal Engine 5 Están muy por delante de Unity En Unreal Engine 5 tenemos Lumen Que es una iluminación muy avanzada y muy realista Luego también podemos hacer unos efectos de partículas Que no consumen apenas recursos y que quedan muy muy detallados Pero es que por si fuera poco También tenemos la tecnología de Nanite Esta tecnología nos permite virtualizar y renderizar en tiempo real Millones y millones de polígonos Lo cual nos va a permitir usar modelos de muy alta calidad Y diréis, pero claro, esto consumirá muchos recursos La realidad es que no Nanite ha llegado como una revolución Y esta revolución lo que nos permite es tener muchísimos polígonos En nuestros videojuegos Y que apenas consuman recursos Obviamente cuantos más objetos estén usando la tecnología de Nanite Pues consumirán más recursos Sin embargo, nos permite tener un rendimiento más que óptimo Y además, por si fuese poco También Unreal Engine 5 nos permite crear escenas Muy muy detalladas y extremadamente grandes a tiempo real Por su contraparte Unity tiene dos tecnologías que todavía se están desarrollando Y que vienen muy bien Que son HDRP y URP Estas dos tecnologías son unas tecnologías Para crear escenas muy detalladas Y con unos gráficos bastante bastante potentes Sin embargo, todavía no están lo suficiente avanzadas Como para competir con Unreal Engine 5 Y es por ello que este punto se lo doy claramente A Unreal Engine 5 El siguiente punto que vamos a hablar Sobre los motores gráficos es Cuánto de intuitivo es cada uno de ellos Y sin duda, este para mí es un punto muy importante Porque un motor gráfico que sea intuitivo Nos va a ayudar mucho a la hora de empezar a desarrollar un videojuego Si estás empezando en este mundo O si nunca has tocado un motor gráfico Un motor gráfico que sea intuitivo Te va a facilitar el trabajo Porque un motor gráfico que no es intuitivo Te va a frustrar Te va a hacer que tengas que buscar muchas cosas por internet Lo cual te va a retrasar mucho A la hora de desarrollar tu videojuego Este punto, sin duda, se lo tengo que dar a Unity Y es que Unity ha logrado una gran cosa Que es simplificar todo el motor gráfico En Unity, todas las pestañas son bastante simples de entender Están muy bien simplificadas Y además, se llevan muy bien con trabajar en diferentes pantallas Lo cual, pues nos permite tenerlo todo de una forma más organizada Y sin duda, también, no solo son las pestañas Sino a la hora de crear cosas dentro del motor Es decir, cuando queremos exportar un material O crearlo desde cero O incluso crear alguna animación Todo es muy simple y muy intuitivo Con un par de clics Con un par de búsquedas por internet Podemos saber hacer cualquier cosa Sin embargo, en Unreal Engine 5 Como es un motor que tiene más potencia Por así decirlo Todo es un poquito más complejo Tienen muchas opciones Que pueden llegar a ser caóticas Por ejemplo, a la hora de configurar las sombras En la iluminación Tenemos muchos tipos de sombras Lo cual, esto Nos va a hacer que sea todo un poquito más complejo A la hora de crear animaciones Tenemos también muchísimas acciones Lo cual, pues nos permite crear animaciones Más realistas Pero también tenemos que trabajar más sobre ello Por lo tanto, este punto Yo sin duda se lo doy a Unity Y es que si estáis buscando un motor Que sea muy simple Y que sea muy intuitivo Yo me quedo con Unity Otro punto que tenemos que tener en cuenta A la hora de escoger nuestro motor gráfico Es el lenguaje de programación que usa Es verdad que hay motores gráficos Que no usan ningún tipo de lenguaje de programación como tal Sin embargo, nosotros estamos comparando Unreal Engine 5 con Unity Estos dos motores gráficos Tienen dos lenguajes diferentes En los cuales podemos trabajar En Unity tenemos el caso de C Sharp Y en Unreal Engine 5 tenemos el caso de C++ Sin embargo, hay que tener un pequeño detalle en cuenta Y es que en Unreal Engine 5 Tenemos ya por defecto los Blueprints Que los Blueprints son un tipo de lenguaje de programación visual Es decir, mediante nodos y cajas Los cuales están basados en C++ Y esto nos facilita mucho el trabajo Porque programar mediante nodos es muy simple Entonces, en este punto ¿A quién le daríamos el check? El punto positivo Bueno, pues en este caso Yo me decantaría por Unreal Engine 5 Dado que si queremos aprender de una forma fácil a programar O no es lo nuestro la programación Podemos optar por aprender los Blueprints Que en mi canal tenéis muchos vídeos Los cuales vais a ver Que es muy fácil aprender a programar mediante Blueprints Sin embargo, en Unity Pues ya tendríamos que aprender a programar en C Sharp Y eso pues podría ser algo más complejo No es un lenguaje muy difícil Pero ya requiere de saber programar Por otra parte Pues en Unreal Engine 5 Podemos hacer esta programación mediante Blueprints Y en caso de que queramos hacer cosas mucho más complejas Pues podemos aprender a programar en C++ Entonces tenemos las dos opciones en Unreal Engine 5 Aprender a programar un lenguaje como es C++ O hacer las cosas mediante Blueprints Que se puede hacer casi el 99% de las cosas Que vamos a necesitar para un videojuego Lo vamos a poder hacer mediante Blueprints Es por ello que este punto se queda para Unreal Engine 5 Y ya para terminar Los recursos Los recursos es algo que a mi me parece bastante importante A la hora de aprender a usar un motor gráfico Y este punto también se lo tengo que dar a Unity Y es que cuando queremos encontrar un tutorial en internet Que esté en nuestro idioma Por ejemplo el español Pues vamos a ver que la mayoría de tutoriales de Unity Los podemos encontrar en español Sin embargo cuando queremos recrear una mecánica en Unreal Engine La misma que queramos hacer en Unity Pues es muy probable que no esté en castellano Que esté en inglés ¿Por qué? Porque Unreal Engine se usa mucho en Estados Unidos Y por personas que usan el habla inglesa Entonces a mi me parece una barrera de entrada Para aquellas personas pues que les cueste dominar el inglés O que ya no es que no lo dominen Sino que son muchos tecnicismos Entonces yo en este punto se lo daría a Unity Y no solo por el tema de los tutoriales Sino la documentación en la página web Está mucho más trabajada también por Unity Es cierto que la documentación oficial En ambos casos está en inglés Pero la de Unity está mucho más trabajada Y es mucho más visual para mi gusto También tenemos que decir Que en cuanto a encontrar recursos Como pueden ser assets Modelos, música, sonidos y demás Unity tiene una asset store Que está muy muy plagada de estos assets Tanto gratuitos como de pagos Unreal Engine está empezando a tener Una asset store bastante amplia Dado que también tiene Quixel Brights Que es un apartado digamos De modelos ultra realistas Sin embargo todavía le queda bastante Por acercarse a Unity Es por ello que este punto Pues se lo vamos a dar a Unity Y ya para ir terminando el vídeo Vamos a recapitular un poco En cuanto a gráficos y lenguaje de programación Nos podemos quedar con que Unreal Engine Nos va a ser mucho mejor Y mucho más potente Mientras que a nivel de intuición De flexibilidad y de recursos Unity nos va a ser mucho mejor Entonces ¿Con cuál te quedarías tú Para hacer un videojuego? Mi recomendación es que os quedéis Con el que más se adapte a vosotros Si lo que queréis es un juego Que gráficamente sea muy potente Yo me quedaría sin duda Con Unreal Engine 5 Mientras que si lo que quiero Es ir aprendiendo poco a poco O necesito muchos recursos de internet Porque lo mío no es el dibujo No son las animaciones Pues me quedaría con Unity De todas formas El mejor consejo que os puedo dar Es que probéis ambos motores gráficos Y que probéis cuál se adapta más A vuestras necesidades Recordad que si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos de este estilo Analizando pues otros diferentes motores gráficos O que hablemos más en profundidad De cada uno de ellos Podéis darle like Suscribiros al canal Que a mí me apoya un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo